Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós Me miro en el espejo y veo tu rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, amor, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta, tanto que me duele que no estés Como quisiera yo que tú me vieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano yo estaré contigo para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano yo estaré contigo para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós Me miro en el espejo y lo tratero Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despieren... De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno e inolvidable Tardio o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable Tardio o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amándonos Amor eterno e inolvidable 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 Amor eterno e inolvidable